¿Qué es un ciudadano capaz de crear o transformar el orden social que ella misma quiere cumplir y vivir? Cumplir y proteger para la dignidad de todos. Es importante empezar también a asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, más allá que, como les decía antes, a mayor poder, mayor responsabilidad. Para ir cerrando la charla, la idea que les quiero dejar o que quería transmitirles es que el fin de una organización humana, sea una empresa, un gobierno o una ONG, es servir. Y el medio, el lucro de las empresas es un medio para poder servir mejor. O sea, acá nadie dice que las empresas no tienen que hacer dinero, tienen que hacer todo el dinero que quieran y de alguna manera tienen que hacer ese dinero porque están sirviendo a otros. Yo extendería un poquito que no solamente el fin de las empresas es servir, sino que es generar riquezas. A mí me gusta una definición de un economista brasileño llamado Renato Caporalli, que dice que riqueza, la creación de riqueza, es ese conjunto de bienes, servicios, transacciones, medio ambiente y valores que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices. Por lo tanto, el dinero es un medio, es un insumo dentro de la riqueza, pero no es el único que tenemos que buscar. Tenemos que buscar todos los componentes necesarios para que nuestros ciudadanos, que están relacionados con todos los públicos de interés, porque nosotros somos a veces empresarios y a veces ciudadanos, a veces empleados. Tenemos que buscar cuáles son los componentes que nuestras organizaciones humanas nos dan para vivir más dignamente y ser felices. Por suerte, las nuevas generaciones de emprendedores y de empresas están viendo estos conflictos que estuve nombrando, en lo social, en lo ambiental, en la distribución de riquezas, casi como un factor de ADN de sus organizaciones. Nosotros en los años 70, el sector privado, a través de Milton Friedman, que nosotros consideramos una época de la empresa autista, decía que lo único que teníamos que hacer era generar dinero, generar empleo y pagar impuestos, que está muy bien. Y que después iba a haber una mano invisible que iba a distribuir toda esa riqueza que el sector privado generaba en el resto de la sociedad. Eso podemos verlo, que no es tan así, no fue así. En los 80, en los años 80, las empresas que le empezaron a ir muy bien, empezaron a dar dinero, lo que se llamaba la etapa de la filantropía. O sea, a mí me iba muy bien como empresario, como emprendedor, generaba mi fundación, que de alguna manera mitigaba los daños que a veces el mismo sistema generaba sobre la sociedad. Esa época de la filantropía fue durante toda la década de los 80. En los 90, acá en Argentina un poquito más tarde, empezamos a hablar de responsabilidad social empresaria, que es ya ese modelo de gestión en donde tengo que meter en cuenta a todos los públicos de interés y buscar ese equilibrio inestable entre todos ellos. Y donde no ya solo tengo que ser bueno generando rentabilidad, generando valor económico, sino también valor social y ambiental. ¿Y qué pasa en esta década, en la década del siglo XXI, con los nuevos emprendedores? No solamente se le está pidiendo responsabilidad en su gestión, sino que se le está pidiendo de alguna manera empezar a encontrar esas nuevas economías que van a hacer y van a equilibrar el planeta. Y estas nuevas economías, estoy hablando de empresas que mitiguen la emisión de dióxido de carbono, de CO2, acá estamos hablando de energías alternativas, estamos hablando de empresas que regeneren vida, o sea, ya no alcanza con no contaminar, sino que tenemos que desarrollar e innovar en algunos procesos para regenerar vida y acelerar el proceso de la vida en nuestro planeta. Y también un punto no menores, cómo incluimos a esos 3.000 millones de habitantes de nuestro sistema, sabiendo que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes y el planeta está colapsado, cómo los incluimos en el sistema, cómo de alguna manera disminuimos su sufrimiento como personas y los incluimos, no como mercado para que consuman, sino para que vivan más dignamente. ¡Gracias!